¡Uuuh! ¡Cogelo, baile! ¡Incompundíte! ¡Uuuh! ¡Yo de vera! ¡El hombre de tu vida! Yo siempre anduve buscando A una hembra como tú Un cuerpo de guitarra Un cuerpo de guitarra Y más buena que el mango Para salir a pasear Caminando, abrazado Que sepa toda la gente Que sepa toda la gente Que tú y yo estamos embullados Para salir a las calles Caminando, abrazado Que sepa toda la gente Que sepa toda la gente Que tú y yo estamos embullados Ay, coge cuadros Ay, coge cuadros, mami, mami Que sufran los envidiosos Ay, coge cuadros, mi amor Que se fijan de nosotros Ay, coge cuadros, mami, mami Mortifica todo el mundo Ay, coge cuadros, mi amor Que para mí eso es un orgullo Que para mí eso es un orgullo Que sale de las calles Se forma un tapón Saca los ojos De concentración Más él lo miró Se dio un tropezón Y pone a volar La imaginación Ay, coge cuadros, mami, mami Ay, coge cuadre, mami, mami Ay, coge cuadre, mami, mami Ay, coge cuadre, mami, mami Y esto le gusta a mi amiga Mapula Y a Giselle también Y a Betty también Y la gallareza Confundible Y eso es lo que pasa también La gente de Betty Y dice la bulla Callareza La bulla ¿Dónde está la bulla? La bulla Las mujeres Los hombres Las solteras Me gusta salir contigo Cuando estás en mi falda De una blusa con escotes Una blusa con escotes En el pecho y en la espalda Para pasar de cerquita A unos cuantos amigos míos Dejándolo boca abierta Dejándolo boca abierta Hasta con escalofrí Para pasar de cerquita A unos cuantos amigos míos Dejándolo boca abierta Dejándolo boca abierta Hasta con escalofrí Ay coge cuadre Mami, mami Que sufran los envidiosos Ay coge cuadre Mi amor Que se fijan de nosotros Ay coge cuadre Mami, mami Mortifica todo el mundo Coge cuadre Y que sepa Mi amor Que para mí eso es un orgullo Que sale de las calles Se forma un tapón Saque a los ojos De concentración Más él lo miró Mi primo Ay coge cuadre Mami, mami 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 Todo lo que Dios te dio Manezalo por favor Todo lo que Dios te dio Manezalo por favor Ay para ver si jodean Vete el corazón Para ver si jodean Velo el corazón Ay coge cuadre Mami, mami Coge cuadre Mami, mami Ay coge cuadre Mami, mami Coge cuadre Mami, mami Se paran los taxis Allá en Nueva York Se para el pollito También el motor Se para la guagua Se para el camión Se para perfecto Se para Ramón Se para Pedro Se para José Se para todo Separato Que mujeron Que mujeron Que mujeron Que mujeron Que mujeron Se para todo Separato 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 Separato